... Alejandro Dumas es sin duda alguna uno de los iconos referenciales para la literatura de todos los tiempos. Los franceses le adoraron y le adoran. Y claro, está sepultado en el Panteón de Hombres Ilustres, en compañía de otros semejantes, como Víctor Hugo o Emile Solá. ¿Pero realmente mereció estar ahí, en ese Panteón de Hombres Ilustres, don Alejandro Dumas, padre? Eso es una cuestión que se viene debatiendo en Francia y en los círculos culturales, literarios de todo el mundo, desde hace ya más de un siglo. Y es que hay quien acusa a don Alejandro Dumas de servirse del trabajo de otros para confeccionar sus obras inmortales. ¿Y acaso el principal de esos negros, es el término que se utiliza en el argot literario para definir a quien escribe al servicio de otro, quien pone su pluma al servicio de otro, pues el principal posiblemente de esos negros literarios que trabajaron para Alejandro Dumas fue Auguste Maquette, un modestísimo, un humilde profesor de historia que quiso ser autor célebre tal y como lo era Alejandro Dumas. Y ambas personalidades se juntaron en 1841. Auguste Maquette había escrito una obrita de teatro y alguna que otra novela histórica, dado sus conocimientos en la materia, pero claro, no terminaba de rematar bien la faena, no terminaba de fundir historias, unir personajes a las tramas, y claro, quiso tener la consulta, la valoración del célebre autor francés, Alejandro Dumas, en ese tiempo estaba en plenitud, valoradísimo, aclamadísimo, y sobre todo publicando mucho. Según parece, un editor unió a estos dos personajes, le llevó a Alejandro Dumas las obras de Auguste Maquette, y Alejandro Dumas lo que hizo fue darle unas pinceladas, pinceladas mágicas, geniales, lúcidas, tanto que mejoró muchísimo las obras de Auguste Maquette. Pero claro, Alejandro Dumas casi casi, sin el que se había convertido en coautor de esas obras. El editor entendió que era mejor, mucho mejor, que las firmase Alejandro Dumas, pues no en vano era el autor más aplaudido del momento, y que Auguste Maquette debería conformarse con una buena suma económica, y ya está, ya tendría otra oportunidad de publicar. Pero que así era mejor. A Auguste Maquette no le pareció mal la idea, tomó los francos, el dinero, y cayó por el momento. Alejandro Dumas publicó, con su nombre, firmado por él, ese libro, Batilda, y luego llegaron otros, y la colaboración se extendió, desde luego. Alejandro Dumas era un hombre riquísimo, bueno, tanto se enriquecía como se arruinaba, pero lo que sí es cierto es que desde ese momento aumentó prodigiosamente la producción literaria de don Alejandro. Llegó a publicar 40 novelas al año, 40 novelas al año, y tuvo unos ingresos anuales de más de 200.000 francos, esto es, una fortuna. En aquel tiempo era una auténtica fortuna. ¿Os imagináis? 40 títulos al año. Y de ese modo, pues llegaron el caballero de Amental, llegó el conde de Montecristo, llegó la reina Margot, llegaron los tres mosqueteros, tanto en su primera versión como en la segunda, 20 años después, y así hasta un sinfín de obras literarias. Los rumores, como os podéis figurar, circulaban por todo París. Alejandro Dumas, comilón como era, muy social, era un hombre muy afable, tenía don de gentes, le gustaba mucho emprender proyectos, levantar teatros, en fin, que era un hombre de mundo, un hombre al que le gustaba manejar el dinero, que circulase el dinero. Y claro, como llegaba fácil, por tanto libro publicado y con tanto lector que seguía fervientemente la obra de Dumas, pues no había problema. Pero esos rumores circulaban. Y se sospechaba que no pocos trabajaban al servicio de Dumas. Se extendió un rumor por todo París, por la ciudad luz, y se llegaron a contabilizar 73 colaboradores, 73, que trabajaban en una especie de taller artesano. En ese tiempo el negro literario, bueno, no sé si ahora también, pero en ese tiempo el negro cobraba por línea escrita. Por tanto, un negro lo que tenía que hacer era, mucho argumento, trabajar arduo y escribir muchas líneas para cobrar el pecunio adecuado. Bueno, pues lo que se supone que ocurría en aquel tiempo es que Alejandro Dumas llegaba al taller, llegaba al despacho donde estaban trabajando sus negros. Repasaba argumentos, los guiones establecidos, los primeros borradores, y él ponía aquí, quitaba allá, sobre todo quitaba líneas, porque claro, así pagaba menos, pero se quedaba con lo esencial, con lo mejor escrito por sus colaboradores, y él añadía pues alguna trama, algún duelo a espada, algún amorío, los diálogos, bueno, pues en eso Alejandro Dumas era genial, era un auténtico experto, y claro, pues sus negros ya sabían cómo quería el jefe la obra. Ahora, Auguste Maquette estuvo entre los principales de estos colaboradores. Durante diez años se produjo dicha colaboración. Y como digo, Auguste Maquette estuvo ahí, en los títulos principales, la reina Margot, el conde de Monte Cristo, los tres mosqueteros, o sea que no faltó Auguste Maquette a la cita, y además Alejandro Dumas se sirvió muy bien de este experto en historia, porque era el documentalista, era el que le buscaba la documentación, el que daba los trazos esenciales a la historia, el que hacía la historia verosímil, con datos concretos sobre determinadas épocas, que gustaba Alejandro Dumas traer a sus libros. Por tanto, Auguste Maquette trabajó muy bien, y cobró muy bien, por cierto, Alejandro Dumas siempre fue generoso con este en especial, con Auguste Maquette. Pero la cosa comenzó a enfriarse. Ambos se fueron separando, aquellas colaboraciones fructíferas de antaño dejaron de serlo. Auguste Maquette quería su lugar en la historia, quería su puesto bajo el sol, quería ser un gran autor, tal y como era su jefe. ¿Acaso él no le documentaba los libros? ¿Acaso él no le guiaba por donde tenía que ir? ¿Acaso él no escribía lo que había que escribir en las obras fundamentales de don Alejandro Dumas? Él también merecía ser un gran autor. La disputa llegó a tal punto que en 1851 se separaron. Previamente, Auguste Maquette había publicado un libro. Se llamaba Alejandro Dumas y compañía, fábrica de novelas. En ese artículo, Auguste Maquette denunciaba a su antiguo jefe, diciendo que era simplemente el hombre que firmaba los libros que otros hacían. Fue algo tremendo, incluso llegaron a juicio. Auguste Maquette reclamaba mucho más dinero del que había cobrado. Denunció a Alejandro Dumas, los dos se presentaron ante el juez, pero el juez, después de examinar las obras, determinó que Alejandro Dumas no era culpable, que desde luego el sello, la rúbrica, el estilo, era de Dumas. Otra cosa es que Auguste Maquette le hubiese ayudado con la documentación, que le hubiese hecho el grueso del texto, pero que desde luego el estilo era impecable, el estilo era de Dumas. Y por tanto salió indemne, nadie le pudo acusar de nada, pero ya París lo sabía. A tal punto llegó la cosa que en una conversación, después de una cena opípara, Alejandro Dumas interpeló a su hijo. Su hijo también, Alejandro Dumas, que escribió muy buenas obras, pero el hijo era como más serio, era más estricto, más riguroso. Y fijaos lo que ocurrió. Alejandro Dumas, en un momento de la conversación, le dice a su hijo, querido Alejandro, ¿has leído mi última novela? El hijo se quedó callado unos segundos, y tras pensar la respuesta, dijo a su padre, yo sí, ¿y tú? Ya ves que Alejandro Dumas, hijo, dudaba hasta de su padre. Todo el mundo dudaba de Alejandro Dumas. Pero bueno, cuando falleció en 1870, a los 68 años de edad, Alejandro Dumas fue enterrado, pues como uno de los grandes literatos de toda la historia, y como ya os he dicho, fue llevado al Panteón de Hombres Ilustres, franceses, en compañía de otros que le acompañaría, pues estaría ahí Víctor Hugo, Emil Solá y otros tantos. Por tanto, la memoria de Alejandro Dumas, intacta, intacta. ¿Qué pasó con Auguste Maquette? Pues que lo intentó por su cuenta. Intentó ser autor, intentó ser aclamado, pero nadie creyó en él. Sus obras eran mediocres, tal y como las había firmado antes de conocer a Alejandro Dumas. Desde luego que Alejandro Dumas le daba luz, le daba energía, le daba vigor para trabajar, y una vez en solitario, Auguste Maquette no pudo ser el autor que pretendía. Nadie compró sus libros. Eso sí, cuando falleció en 1888, tenía también, pues aproximadamente esos 66 años, cuando falleció, no, tenía 75 años, 75 años cuando murió. Era rico. ¿Por qué? Porque el gran dinero, las enormes sumas que había percibido siendo negro de Alejandro Dumas, las había invertido muy bien. Él, como digo, era profesor de historia, pero había invertido muy bien sus ahorrillos. Por tanto, falleció a los 75 años, y rico, a diferencia de su oponente, Alejandro Dumas, quien falleció más pobre que ninguno. Se había arruinado tantas veces. Pues este es el versus, este es el enfrentamiento entre dos enemigos íntimos de la historia. Por un lado, a Alejandro Dumas, el celebrado, por otro lado, a August Maquette, el negro. ¡Gracias!